Petita linda Sobre esos ojos lloran y lloran cuando tus fotos se ponen a mirar Un recuerdo de aquellos días en que juntitos íbamos a pasear Y me jurabas y me decías que nunca, nunca tú me ibas a olvidar Solo iba a ver tus padres para enseguida podernos ya casar Mas tus promesas se te olvidaron y ahora solo me pongo a recordar A un recuerdo de aquellos días en que juntitos íbamos a pasear Y me jurabas y me decías que nunca, nunca tú me ibas a olvidar Que solo iba a ver tus padres para enseguida podernos ya casar Mas tus promesas se te olvidaron y ahora solo me pongo a recordar Petita linda Buenas ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!